muy buenas tardes tengan todos ustedes que la paz de cristo esté con cada uno de nosotros en esta tarde una vez más aquí con la misión fe y salvación extendiéndole la invitación para que nos acompañen en los domingos a las 2 de la tarde en el 27 52 west y estamos ahí para que podamos juntos estudiar la biblia para que juntos podamos descubrir el propósito para nuestras vidas para la vida de cada uno de ustedes la vida de cada uno de nosotros qué es lo que realmente encierra la palabra de dios y qué es lo que nos pide dios que hagamos para su reino en esta ocasión estamos aquí compartiéndoles un mensaje de salvación un mensaje de esperanza no hemos venido a juzgar a nadie no hemos venido a condenar a nadie no hemos venido a denunciar a nadie porque ese trabajo le corresponde al diablo así lo dice la palabra de dios que él es el acusador él es el que está de día y de noche ante dios acusándonos a todos y cada uno de nosotros todos nos preguntaremos dónde o alguna vez nos hemos preguntado dónde pasaremos la eternidad después de morir un folleto que traemos nosotros que estamos repartiendo para cada uno de ustedes precisamente dice eso donde estará cinco minutos después de morir la mayoría de nosotros creemos que vamos a estar en el cielo la mayoría de nosotros creemos en un dios de amor un dios que nos ama a todos y cada uno de nosotros por igual y que sería incapaz de mandarnos al infierno que tantas personas o a veces predicamos de que de la existencia de tal lugar pues déjame decirle que hay requisitos para poder entrar al reino de dios es decir para ir al cielo y esos requisitos no necesariamente quiere decir que cada uno de nosotros seamos buenas personas como que algo no se oye muy bien verdad muchos de nosotros pensamos que por ser buenas gentes por ser buenas personas automáticamente hemos alcanzado el reino de dios y eso no es así porque dice la palabra de dios que no hay ninguno bueno y ahorita les voy a explicar por qué voy a hacer unas 34 preguntas verdad una de ellas sería que si alguna vez usted ha mentido o alguna vez yo he mentido esa es la primera pregunta si alguna vez hemos robado si alguna vez usted ha robado si alguna vez usted ha robado si alguna vez yo he robado muchos dirán no pues no me acuerdo verdad no he robado yo no robo si alguna vez ha cometido adulterio si alguna vez ha matado y déjeme explicárselo a la luz de la palabra de dios cuando decimos que no hemos mentido verdad que muchas veces decimos verdades a medias porque no queremos hacerle daño a nadie cuando decimos verdades a medias es igual a una mentira cuando decimos yo no he robado o yo no robo déjeme decirle que esos cinco minutos extra que usted agarra cuando va al baño mientras está trabajando usted le está robando cinco minutos de tiempo al patrón en su trabajo cuando a veces nosotros agarramos una fruta en el supermercado para probarla a ver si está buena o no estamos robando entonces muchos de nosotros hemos robado la ley todos con la mayoría conocemos la ley la ley de dios o los diez mandamientos que dice no robarás no no echarás mentiras no dirás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo no matarás esos son los diez partes de los diez mandamientos déjeme decirle que dice la palabra de dios en mateo 5 27 y 28 oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón dice también la palabra de dios en juan en primera de juan capítulo 3 verso 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna permanente en él como podemos ver la palabra de dios es muy clara no necesariamente no no es necesario que matemos físicamente a alguien de acuerdo a jesucristo jesucristo dice que si nosotros aborrecemos o odiamos a nuestro hermano somos homicida la palabra de dios también dice que si tú deseaste salgo en el corazón es como que si ya lo hubieras hecho y esas son palabras de nuestro señor jesucristo hay algo más duro todavía que nos dice la palabra de dios y eso lo podemos eso lo encontramos en juan capítulo 8 verso 44 verdad y eso habla de cada uno de nuestra condición de cada uno de nosotros antes de nosotros haber aceptado a jesucristo como nuestro salvador esa es la condición en la que estábamos muchos de nosotros y esa es la condición en la que tal vez están muchos de ustedes todavía dice la palabra de dios verdad refiriéndonos regresando un poco atrás si yo he robado si yo he mentido si yo he cometido adulterio si yo he matado aunque sea de pensamiento o de corazón ya he sido condenado dice la palabra de dios en juan capítulo 8 verso 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira como podemos ver la palabra de dios es demasiado clara no necesita interpretación no necesita que nosotros le añadamos no necesita que nosotros le pongamos de más porque la misma palabra de dios se interpreta por sí misma dice la palabra de dios en génesis capítulo 6 verso 5 y vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal esto se parece esto es del antiguo testamento pero se parece mucho a lo que hoy en día nosotros estamos viviendo lo que nosotros podemos escuchar a través de las noticias de la radio de la televisión como la maldad del ser humano se ha multiplicado por todos lados ya no podemos estar seguro ni en las mismas iglesias y mucho menos en las escuelas por tantas cosas que están pasando porque el corazón del hombre siempre está dispuesto a hacer el mal dice la palabra de dios también en romanos capítulo 3 versos 10 al 12 como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno en una ocasión en cierta ocasión se le acercó un joven rico a jesucristo y le dijo maestro bueno y jesús le respondió de acuerdo a la palabra de dios en marcos capítulo 10 verso 18 le dijo él al joven rico porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo uno dios como podemos ver dios es el único bueno verdad no hay uno que sea bueno de acuerdo a la palabra de dios por más buenos que nosotros creamos que somos no hay ninguno bueno delante de dios eso quiere decir que si nosotros hacemos lo malo hemos sido condenados de acuerdo a la palabra de dios dice romanos 6 23 porque la perdón romanos 3 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y dice romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte es decir la paga del pecado es muerte es la separación entre el ser humano y dios no vamos a no vamos a entrar en el reino del cielo como muchos de nosotros creemos por ser buenas gentes hay requisitos verdad y uno de esos requisitos no es algo que nosotros hallamos o debemos o debamos de hacer porque eso es un regalo de parte de nuestro dios porque dice así la palabra de dios más la dádiva o el regalo de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro y ese es el evangelio que nosotros promulgamos ese es el evangelio el evangelio que nosotros compartimos con cada uno de ustedes un evangelio de esperanza un evangelio de restauración un evangelio de reconciliación un evangelio de vida eterna a través de nuestra de la obra sacrificial de nuestro señor jesucristo esas son las buenas nuevas porque dice la palabra de dios en romano 5 8 más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros es decir dios mandó a su hijo único para morir por cada uno de nuestros pecados eso quiere decir que nosotros ya hemos sido limpiados ya hemos sido lavados esa es nuestra esperanza solamente tenemos que aceptar a jesucristo como nuestro señor y como nuestro salvador dice la palabra de dios en romanos capítulo 8 versos del 8 al 10 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación de los muertos que se encuentran en tu boca de los muertos que se encuentran en tu boca de los muertos Gracias por ver el video